Con cargo al erario, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco viajan con sus esposas. La justicia le sale cara a Jalisco. Entre vuelos, comidas de lujo, hoteles cinco estrellas y en ocasiones acompañados de sus cónyuges, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco han gastado 1.2 millones de pesos en viajes oficiales desde 2015. De acuerdo a la información publicada en el apartado de gastos de representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el viaje más caro fue una estancia de nueve días en Washington en octubre de 2015, que costó 360 mil pesos al Poder Judicial de Jalisco. En esa ocasión, los magistrados Jorge Sandoval Figueroa, Celso Rodríguez González y Ricardo Suro Esteves argumentaron que compartieron los avances de los tribunales mexicanos en materia de oralidad. Sin embargo, los vuelos, taxis, habitaciones de hotel, comidas y cafés de María del Sagrario Díaz Torres, María Elena Chávez Martín del Campo y Cecilia Karina Peña Godínez, conyugues de los magistrados, también correron con cargo al erario. Como lo muestran las imágenes en pantalla, los tres magistrados y sus esposas facturaron vuelos de 11 mil pesos, cenas por hasta 6 mil pesos e incluso dos tours a la Casa Blanca por 1.300 pesos. El magistrado Jorge Lunel Sandoval Figueroa y su acompañante, María del Sagrario Díaz Torres, son padres del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Por su parte, este 14 de diciembre, Ricardo Suro Esteves fue reelegido como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por sus compañeros y compañeras magistrados, con 29 votos a favor y 5 abstenciones. Su gestión concluirá el 31 de diciembre de 2020. En los 40 viajes que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco transparentó en su página web, también se encuentra en el viaje que realizó el magistrado Marcelo Romero García de Quevedo a Madrid, España, durante 10 días para presentar un examen académico. El viaje costó 222 mil pesos al erario. El magistrado Romero García de Quevedo facturó incluso 1.500 pesos por bocadillos que compró en el aeropuerto de Milán, Italia. Respecto a los viajes en el interior del país, se encontraron facturas por un vuelo redondo de Guadalajara a Ciudad de México por 4.800 pesos, una comida en un restaurante de la colonia Polanco de la capital, que costó 8.400 pesos, y una noche en un hotel 5 estrellas de la capital por casi 3.000 pesos. En julio, el colectivo Impunidad Cero publicó su informe Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018, en el que documentó que en Jalisco se aclaran solo 4 de cada 1.000 delitos. En este mismo estado, los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tienen sueldos de entre 166 y 188 mil pesos mensuales. 44Lab contactó al magistrado presidente Ricardo Zuro Estevez para solicitarle su versión sobre esta nota. Vía telefónica, el director de Comunicación Social del Supremo Tribunal, Carlos Iván Sánchez, dijo que todos los viajes mencionados fueron aprobados por el Pleno del Supremo Tribunal, incluido el viaje en el que las cónyugues de Sandoval Figueroa, Rodríguez González y Zuro Estevez los acompañaron a Washington en 2015. De entrada, son viajes oficiales, ninguno es de placer, no es de placer. Ok. Todos son viajes oficiales, todos son viajes que llevan el sustento que nuestra ley orgánica manda, que se refiere a que los magistrados en pleno los autoricen y ellos decidan quién los representa y quiénes acuden. Carlos Iván Sánchez dijo que el acompañamiento de las cónyuges se justifica porque ellas fungen como enlace con otros poderes judiciales de otras entidades. Para acabar con lo que estarían más justificadas en cuanto vaya a la señora, el cónyuge, sería la esposa del presidente, porque ella es la presidenta a su vez del voluntariado y es la que tiene que hacer sinergias muchas veces con los poderes judiciales locales. También mencionó que el Supremo Tribunal de Jalisco anunciará medidas de autoridad próximamente. Estamos sensibles y conscientes, y eso sí, incluso lo mencionó mi jefe el día de la toma de protesta, que fue el viernes, de que estamos sensibles y conscientes de que la sociedad existe de sus autoridades y máxima de las instituciones, garantes de justicia y seguridad, pues de que haya un ejercicio serio y tangible en cuestión de austeridad. Para conocer más sobre los gastos en representación del Poder Judicial del Estado de Jalisco, consulte la página www.udgtb.com-44lab. De 44lab, para Señal Informativa, Cristian Rodríguez Pinto.